¿Qué pasa? Ok, bueno, quizás te ponche con esa imagen, ¿sabés? Bueno, dale. En los términos que Alberto Fernández hablaba, parecía que estaba convencido, que no era una mera opinión, de alguien que opinaba como un tercero. Por eso hay que ver qué le pregunta el juez, pero tranquilamente, Lore, vos sabés muy bien que la verdad es que el juez pueda relativizarlo. Sí, lo decía, lo que fue el barrio, en realidad, no quise decir eso, es un comentario, por eso es muy importante lo que ratifique hoy Alberto Fernández, obviamente teniendo en cuenta que el compañero de Fórmula, que no sea el testimonio que él pueda llegar a brindar en cuanto al avance de la investigación, de la causa esta que ya está en juicio, pero tal vez él emita alguna opinión, sigue diciendo ser crítico de ese traslado o de perjudicado a la investigación. No, hay que ver en qué términos declara al Barça Fernández y qué medida prueba que le va a servir al juez ganaduras para profundizar esta investigación. Bueno, Sergio, ¿señor regresamos? ¿Cómo no? Cada pleón, los ganaduras están escoltando a Fernando de Granada, ¿cuántas cosas hiciste en serio? Y no, más de dos o tres, porque ya llega la General Paz. A pleno el resumiento de ganaduras, la mayor cantidad de incentivos, según indica el protocolo, para la detenida del juez de Estado. Exacto, los honores, ¿no? Son los honores a un juez de Estado, le han formado de cuatro en fondo la totalidad del resumiento de ganaduras a caballo. Y que tiene como función principal la escolta presidencial. En términos de la creación samarquillana. Sí. Bueno, el resumiento de ganaduras le puso la totalidad de los...